Ok Vale chicas se volvió a mover En corto Que onda amigos de Youtube Como están espero que se encuentren muy bien Hoy les traigo una demo amigos de un fangame Que no tiene mucho que acaba de salir De FNAF que se llama Freddy's Rain... ¿Re qué? Rainy Matter Ahí se me trabó un poquito la lengua Bueno amigos es una demo la verdad no sé cuantas noches sean Puede que nada más sea una O hasta la tercera la verdad no lo sé Pero la verdad me llamó bastante la atención Como se ve el jueguito yo la verdad lo probé Y se ve bueno Solamente que aún no le entiendo Pues que es lo que tengo que hacer Así que pues bueno vamos a jugarlo Voy a ir directamente al grano Y vean amigos el jueguito se ve de esta manera Vean se ve así Son las 12.04 Bueno ahí va subiendo la hora Aquí tengo un dice un mapa Ok tengo las cámaras Creo que hay una ventana No puedo ir ya más para acá Creo que no ni para arriba No Vale aquí tengo Ok Tengo las cámaras vean Se ven de esta manera las cámaras Solamente puedo ocupar creo el mouse No puedo ocupar el ratón Ah la bestia Ya se movió alguien tan rápido Chica Oh si ya se movió bien rápido chica Hoy Freddy también Dice flash rom Vale no sé para qué Aquí que tendré que hacer No puedo ocupar ni una tecla amigos A ver a chica ¿Será que le puedo hacer esto? No tampoco Creo que ya se fueron todos La verdad yo no sé Hay nada Solamente nueve cámaras Solamente nueve cámaras No hay llamada Se ve que Le tengo que hallar Ok Se ve que le tengo que hallar yo a mi manera Vale era Freddy el que se iba a meter creo por ahí En esta ¿Será que esta es mi cámara? Principal Aquí está No No creo Y así va a salir Freddy Creo que a lo mejor Y me van a aparecer este Errores No No cree Yo pienso eso Me van a aparecer errores Cada vez que un animatrónico Quiera hacer algo Vean Ya vieron Sabía Ok Vale chica Se volvió a mover En corto Ok Creo que Bonnie va a ser El primer animatrónico Que va a marcar mi error No sé por qué lo presento así ¿Qué le hago a Bonnie? Pues No le sé qué hacerle a Bonnie ¿Qué le hago a Bonnie? Ok Ok O sea Esto no tiene sentido Amigos No tiene sentido ¿Qué le hago? No No watch a Bonnie Ok Ok ¿Cómo sé que ya se fue? No manches No sé que ya se fue No tiene sentido esto No manches ya vale Por chica Lo siento que ya tiene Sabía, sabía, sabía amigos, amigos A ver, a ver, a ver Ya le entendí Ya le entendí, pero Freddy no sé que hace O sea, desapareció Por completo, pero no supe Qué hacía No supe qué hacía Me hubiera quedado Revisando chica, quién será más, pues es que no sé Depende, creo, quién se mueve Primero, no es que Le tengo que hallar bien a esto Se mueve Primero chica, siempre, sí Yo creo que siempre se mueve a esta cámara Ah, no, ahora no ¿Por hasta dónde se movió? Bueno, no, olviden lo que dije El error de chica me apareció Creo que aquí Y aquí Son las dos habitaciones Por así llamarlo Que veo que chica me marca error De ahí en fuera Creo que no me marca error En otro lado Aquí no Aquí tampoco No se ve nada Aquí pues no se mete Más que Bonnie Estas dos cámaras Son de Bonnie Vale, ya se fue Chica Vale, se volvió Y por allá Bonnie está aquí Vale, pues Bonnie Todavía no No le veo el caso Revisado Creo que ahorita está más preocupante Es chica, ¿no? Ahora sí se fue Bonnie Bueno, chica también Vale, ya se va a meter El Bonnie también Pero quiero revisar a chica Chica es la que me preocupa ahorita Vale, a ver Me voy a quedar aquí Ah, ok Vean, hasta los dos juntos Me salen Ojo Claro Claro Claro, hombre Pero son Bueno, nos van a dar las dos Vale Vale, creo que Si estoy al pendiente de Bonnie O sea, no revisando cámaras Solamente de chica Puedo verlo aquí, ¿eh? O sea Bueno, creo que sí puedo Creo que sí puedo Bueno, y ahorita no sé dónde está No me digas que ya está aquí en su No estás acá Vale, regresate Vale Vale, bueno Ya se va a meter por aquí Creo que voy a estar al pendiente de chica A ver así Creo que esta técnica puede que funcione Bueno, aquí está chica Ok Ya se movió Freddy, ¿verdad? Sí, vean Cuando se mueve Freddy Parece una música medio rara Bien A ver, Bonnie, ¿dónde estás? Aquí está Bonnie No sé qué hace Freddy O sea Les soy sinceros Que no sé qué hace el condenador del Freddy La chica Vale Vale, aquí estaba Bonnie Y chica Eso creo que se movió Bonnie Vale, ya se va a meter Vale, ya se va a meter Vale, nice No sé qué carajo se haga Freddy, perdón Freddy Se me luego la traba Aquí están los dos Pero Freddy ¿Qué haré con Freddy? Vale, se acaba de ir de chica Está aquí Vale Vale, perfecto Muy bien Vale, voy a regresar ahora A Bonnie Vale, ya se va a meter Bonnie también Se va a meter Bonnie Voy a regresar a chica por si acaso Pero pues así ya No estoy a largo Freddy Me está preocupando bastante Porque Literalmente No sé Picará en basada Vale Checa dónde está Bueno, me está preocupando esta bestia Ahí está, está acá Bueno, se fue Puede que ya me marque el door Ah, está aquí Bonnie, quién es dónde está Ahí A la bestia ¿Dónde está Bonnie? Bueno, ya está aquí Bonnie Ya se va a meter Bueno, 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 bueno ¿Qué son? Las 5.44 Vamos Sé que puedo Nice Voy a revisar a chica rápido Chica, 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 chica Uff, nice, nice Perfecto, ahora pasamos Uff, después de cuántos intentos Compasó unos 4, creo Al parecer Creo que sí Joder Ah, vean, me querían trolear, eh Me querían trolear al final del juego Me metí un screamer Freddy Creo que sí fue Freddy, ¿no? Mike Smith, vean, años 26 Ojos Hazel ¿Qué? ¿Lo están buscando? Ese es, este El 8 Que es como la altura, ¿no? Creo Joder Es, este Cabello, ¿no? Blanco Sí, vean, está perdido Oh, Mike Smith Vean Uh, el final de la demo Gracias por jugar Bien, eh, bien Vale, vale Jueguitos Tiene futuro, eh La neta, está Está buenísimo Está buenísimo Está buenísimo Me gustó mucho La temática que tuvo el juego La verdad Estuvo buenísimo Me gustó mucho Pues bueno, amigos Si veo apoyo En este tipo de jueguitos De FNAF Les traigo más Hay infinidad de juegos De FNAF Hay unos nuevos, amigos Pero la verdad No sé por qué No me llama la atención Subirlos Pero No sé No sé si subirlos o no La verdad Estoy entre sí, no Porque Son jueguitos Que como que no me llaman la atención Por lo mismo De que están muy No mal hechos No voy a llamarlo así Pero están muy sencillos Por así llamarlo Están muy sencillitos Eh, pero también puede que sean Juegos buenos O sea, también yo Puede que esté mal O sea, obviamente Eh, así que pues bueno En este video, amigos Voy a ver Si de verdad les gusta Este tipo de juegos De FNAF Y Eh Voy a tratar de subir Más contenido de FNAF ¿Vale? Ya tiene mucho rato Que no subo de FNAF Eh, y de igual manera Otro tipo de juegos de terror ¿Vale? Así que pues bueno Sin nada más que decir Espero este video Gracias Espero que tenéis Si ya ha gustado No olviden suscribirse A mi canal Dale en un like Si les gustó Y nos vemos En mi próximo video Bye Bye Bye